Esta es la última presentación de nuestro análisis de una línea de transmisión modelada de tal forma por una bobina o un inductor. Una resistencia del punto X al punto X más DX, teniendo una resistencia de fuga a tierra y también considerando la capacitancia de nuestra línea de transmisión. Recordemos que esta fue llamada C de X, esta fue el inverso de G de X, la conductividad, esta baja de voltaje fue R de X y esta baja a través del inductor L de X. Después de nuestro análisis obtuvimos que nuestra impedancia característica Z0 fue igual a R más I omega L dividida entre G más I omega C, raíz cuadrada. Ahora realizamos dos asunciones para simplificar. R lo hacemos llegar a cero y G lo hacemos llegar a cero. En el caso de R es que la resistencia de la línea es bastante baja y en el caso de G yendo a cero es que no tenemos mucha fuga a tierra en nuestra línea de transmisión. Eso implica que Z0, después de cancelar unos términos, es equivalente a raíz cuadrada de inductancia sobre capacitancia. Notemos que desde el momento no hemos hablado en ningún punto acerca de la geometría de nuestra línea de transmisión. Ahora vamos a considerar una geometría específica, en particular dos cilindros concéntricos. Obviamente viendo que esto va a ser un modelo para nuestro cable coaxial, que es de alto uso. Esto vamos a decirle que el diámetro interno es de 1, vamos a ponerle de 1, y el diámetro externo va a ser de 2. ¿Ok? Ahora bien, no vamos a derivar estos resultados, pero la capacitancia por unidad longitudinal de esta geometría cilíndrica concéntrica es igual a 2pi por epsilon, siendo la permitividad del medio, dividida entre el logaritmo natural de 2D2 sobre D1. Similarmente, la inductancia por metro, por unidad longitudinal, va a ser igual a µ, µr, que es la permeabilidad del material, dividido entre 2pi, multiplicado por logaritmo natural de D2 sobre D1. Eso implica que nuestra impedancia característica va a ser igual a µ0. ¿Por qué? Porque µ y µr es equivalente a µ0, µr siendo la permeabilidad relativa, definida de esta forma, entre 2pi, multiplicado por logaritmo natural de 2 sobre D1, dividido entre 2pi, y µ0, y µr, dividido a su vez entre logaritmo de D2 sobre D1. Todo esto bajo el radical. Después de notar que al tener este término en forma inversa en el denominador, lo vamos a traer hacia arriba, y vamos a tener logaritmo natural de D2 sobre D1, cantidad al cuadrado, multiplicada por el término µ0, etc. Bueno, µ0 podemos de una vez decir que va a ser 4pi por 10 a la menos 7. Es una aproximación que nos da estas unidades de permeabilidad en Henry's. dividido entre 2pi dividido entre 2pi epsilon 0 por epsilon sub r. Epsilon 0 sabemos buscándolo en una tabla que es 8.85 por 10 a la menos 12 farads por metro. Esta es la permitividad del vacío. Ahora bien, sacamos la raíz cuadrada de todo esto. Antes de hacer eso podemos cancelar pis, podemos cancelar un factor común y llegamos a esta expresión. Tenemos acá z0 siendo igual a 2 por 10 a la menos 7 entre 2pi por 8.85 por 10 a la menos 12 por epsilon sub r raíz cuadrada multiplicado por notamos acá que tenemos esta expresión en forma cuadrada debajo de un radical que es potencia 1 sobre 2 entonces podemos sacarlo del radical y tenemos acá logaritmo de d2 sobre d1 ¿ok? Esto de acá es equivalente a decir otro resultado intermedio que sería después de multiplicar etc. 35 96.72 entre epsilon sub r sub r raíz cuadrada por el logaritmo natural de D2 sobre D1 Esto aún más podemos simplificarlo hasta llegar al punto final que es el 59.97 dividido entre epsilon sub r raíz cuadrada logaritmo natural D2 sobre D1 Este es el resultado que estábamos buscando para una línea coaxial Ojo que en otros libros tal vez en otras presentaciones ustedes tal vez vean un número como 136 dividido entre la raíz cuadrada de epsilon sub r Esos son los casos cuando tenemos no el logaritmo natural sino el logaritmo base 10 El logaritmo natural no presenta este factor de conversión por eso tenemos 59.97 Ahora bien vámonos entonces a un caso específico que es el caso del coaxial RG8X Buscamos en los formatos de data de la compañía Belden que manufactura este RG8X este cable y notamos ahí que D2 se tabula como 0.117 pulgadas de 1 como 0.035 pulgadas las unidades en realidad con tal que sean consistentes no presentan mucho factor Epsilon sub r para el polietileno en forma foam que le dicen es también tabulado como 2.1 para permitividad relativa Si ahora insertamos estos valores en nuestra calculadora vemos que 0.117 dividido entre 0.035 igual le tomamos el ln o el logaritmo natural tenemos 1.2 por 59.97 igual dividido entre 2.1 raíz cuadrada es igual a una impedancia característica de 49.94 ohmios lo cual es bastante cercana a la impedancia nominal que muestra la compañía Belden en sus formatos de data para este cable RG8X que la pone a 50 ohmios entonces de esta forma hemos visto empezando de análisis de circuitos derivando una expresión para la impedancia característica tomando algunas simplificaciones y insertando valores para un caso específico en este caso el popular RG8X hemos visto cómo obtenemos este número de impedancia característica que normalmente nos la dan sin nada más y ahora sabemos de dónde viene bueno eso concluye la presentación gracias gracias